Yo quería hablar porque ya hace un año, ahora en diciembre, va a ser un año que la policía me secuestró la moto de Víctor y no me la quieren entregar. Supuestamente dicen que está por causa de fiscalía. A él se la retiraron de mi casa por violar una restricción que no la cumplió, llegó antes a mi casa con la restricción esa. Bueno, se la quitaron, se la llevaron detenida la policía, la tienen ahí en la policía. Y cuando yo la fui a reclamar a la moto, porque a él lo tuvieron tres veces detenido, es decir, tres días detenido por violar la restricción, y le sacaron la moto. Cuando a él lo sueltan, a él le dijeron que le iban a entregar la moto, no a él, sino que me la iban a entregar a mí. ¿Cómo sos la titular? Es decir, la moto era de él, yo se la compré para el trabajo, porque él la usaba para trabajar. Bueno, nada más que, bueno, tuvo ese problema de que yo le hice una restricción por una pelea que tuvimos, y bueno, él no la cumplió, llegó tres días antes de cumplirla, y bueno, le sacaron la moto. ¿Por una discusión? Sí, es una discusión, porque no fue una pelea que fue por las manos, ni nada. Es una discusión, nada más que yo, bueno, me alteré, y los nervios, bueno, hice eso. No hice denuncia. El tema que ustedes quieren recuperar, ahora quieren recuperar la moto. Yo lo que quiero es porque la policía, cuando yo presenté los papeles de la moto, a él le faltaba el 08, la moto fue comprada acá en Huinta. Lo que pasa es que a él le faltaba el 08 de la moto, no me la quisieron entregar, porque no tenía el 08 y no estaba registrada a nombre de él tampoco. Bueno, la policía me dijo a mí que si yo hacía todo en regla, que lo pusieran a la moto a nombre de él, y que le trajera el 08, que la dueña dueña era de Santa Rosa, cuando yo presentara todos esos papeles, a mí me la iban a entregar a la moto. Es decir, yo viajé a Santa Rosa, hablé con la dueña dueña de la moto, me firmó el 08, me lo certificó y todo, lo tengo acá. ¿Es el papel que tenés ahí? Es el papel, tengo todos los papeles acá de la moto. Fui al registro del automotor, se la senté a nombre de él, presenté todo esto así en la comisaría, me la verificaron, me dijeron que estaba todo en regla, que me la iban a entregar. Cuando me dijeron que esperara más o menos un mes, que eso fiscalía iba a mover todo para entregarme la moto. Cuando yo pasa un mes, me presento a los tribunales, a fiscalía, con todos los papeles, para ver qué pasó con la moto. Resulta que me salen que Víctor tiene muchas causas, que muchos antecedentes, que por esas causas y antecedentes, dice a la moto, dice, se la puede quedar el Estado, no se la pueden entregar. Que puede haber un caso que no se la puedan entregar, que se queda el Estado la moto. Pero yo, como digo, la causa no tiene nada que ver con la moto. Eso es lo que voy, porque los tribunales... Yo viajé a Río Cuarto con mi hijo, que le estoy haciendo un tratamiento allá por epilepsia. Los tribunales de Río Cuarto me dijeron... Me fui a tribunales, me fui a tribunales a Río Cuarto, hablé con un abogado que es de las causas, y el abogado de Río Cuarto me dijo que las causas que tiene Víctor, que ahí en el expediente me enseñaron que él tenía muchas causas y antecedentes. Las causas y los antecedentes que tiene Víctor no tienen nada que ver con el tema de la moto. Que me dijo el abogado, a la moto se la tendrían que haber entregado cuando a él lo soltaron de la cárcel. Cuando a él lo soltaron de acá de Huincadice, a él tendrían que entregarle la moto, dice. Porque la moto no fue usada ni para robo, no fue usada ni para un chorreo, no fue usada, dice, ni para carnear, porque no le encontraron nada, es solamente una violación de restricción, me dijo, y me dijo, se la tienen que entregar sí o sí.